Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa La bomba estalló Las radiaciones tostan Y matizan de azul Vamos a la playa 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 Todos con sombrero El viento radioactivo Despeina los cabellos Vamos a la playa 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 Al fin el mar es limpio, no más peces de hondos, sino agua fluorescente. Vamos a la playa, oh 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 oh. Vamos a la playa, oh 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 oh. Vamos a la playa, oh oh oh. Vamos a la playa, oh oh oh. Vamos a la playa, oh 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 oh. Vamos a la playa, oh 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 oh. Vamos a la playa, oh oh oh. Vamos a la playa.